muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es luis garré y hoy quiero reflexionar con todos vosotros con todas vosotras sobre la salud la salud en la vida física del ser humano la importancia de la salud vamos a definir qué es exactamente la salud en una vida humana y vamos a hablar de la importancia del encuentro ser humano con ser humano la importancia lo importante que ese encuentro para nuestra salud para nuestro beneficio tanto físico como emocional quiero hablaros de un médico un médico cirujano es muy conocido es mario alonso pues tiene ahora mismo se dedica a la comunicación es un gran comunicador es un gran escritor también tiene muchos libros publicados entre ellos reinventarse vivir es un asunto urgente o tómate un respiro entre otros tiene grandes libros que te animo a que a que conozcas si no lo has hecho aún que conozcas a esta esta persona a este gran ser humano a través de youtube puedes encontrar muchos vídeos muchas conferencias de este de esta persona de este médico que como te digo es un gran comunicador habla de la salud de la salud de la salud en la vida humana de lo importante que es el encuentro entre un ser humano con otro ser humano a nivel de la relación que se produce entre médico y enfermo médico y paciente y quiero hablar te quiero reflexionar sobre todos estos asuntos contigo quiero compartir sabiduría conocimiento como siempre y que avancemos que mejoremos que nos beneficiemos juntos a través de este mismo canal de youtube así que sin más comenzamos al contrario de lo que piensan muchas personas la salud no es sólo la ausencia de enfermedad física la salud también conlleva un bienestar bienestar a nivel social a nivel de nuestras relaciones personales a nivel del plano emocional de nuestras emociones de ese equilibrio emocional que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida para para que esa salud sea completa y sea sea íntegra hoy en día está absolutamente comprobado por la ciencia que el hecho de mantener un encuentro ser humano con ser humano en este caso médico con pacientes o con enfermos desde desde el plano del cariño desde el plano de ver a la otra persona como como un ser igual por igual desde esa comprensión desde esa humanidad pues repercute de forma positiva en la salud en la mejora en la salud de ese enfermo y esa conexión profunda entre ser humano con ser humano da igual que sea un médico que sea un médico que sea un abogado que sea un policía que sea un juez me da absolutamente igual dentro de cualquier desempeño profesional cuando se produce esa conexión humano con humano e igual de igual a igual pues se producen unos beneficios a nivel emocional por ambas partes por tanto por la parte profesional en este caso como por la parte que pueda ser el cliente por llamarlo de alguna manera paciente enfermo se produce un beneficio que es mutuo que es mutuo para ambas personas cuando esa conexión es profunda de verdad y entra en juego la comprensión entra en juego el cariño entra en juego en definitiva la fuerza del amor que esa unión que existe entre entre todos los seres humanos de este planeta en el plano de la medicina como todos sabemos cada vez ha ido en aumento se lleva más a cabo el hecho de tratar a los pacientes a los enfermos pues de la manera más digna posible de la manera más humana posible con cariño con respeto no tratarlos como un número como un paciente más sino como un ser humano que en definitiva es lo que lo que todo el mundo es y eso se ha comprobado ya científicamente que repercute en la mejora la mejora del paciente que su salud pues va en aumento y que se potencia su sistema inmunológico su sistema su sistema que lo protege de cualquier peligro de cualquier infección de cualquier dolencia hay una conexión profunda entre las dolencias físicas y cada vez lo estamos viendo más entre las dolencias físicas y ese bienestar emocional ese plano emocional que ha estado tan olvidado durante muchísimos años en el ser humano hoy en día cada vez más sabemos a través de estudios científicos que está interrelacionado cualquier dolencia física mejora si se potencia pues ese plano emocional es si sacamos nuestras mejores emociones nuestros mejores sentimientos y los compartimos con la persona que esté sufriendo cualquier tipo de dolencia los médicos lo saben y cuando tienen que llevar a cabo cualquier operación quirúrgica cualquier intervención pues que pueda resultar de importancia a cualquier ser humano saben que el hecho de conectar profundamente ser humano con ser humano médico con paciente en momentos instantes antes de posiblemente de pasar a la operación al quirófano a realizar cualquier intervención de importancia el hecho de conectar con ese ser humano de hablarle con sinceridad de mirarlo a los ojos de tener un momento con ese ser humano de tener contacto físico de cogerle la mano de transmitirle confianza de simplemente decirle que no se preocupe que todo va a ir bien que van a hacer lo mejor que esté en su mano para que todo salga de la forma que tiene que salir de la forma correcta pues ese paciente es enfermo está comprobado que aumenta su energía aumenta su confianza su fuerza interior y que puede afrontar de mejor manera de mejor con mejor predisposición esa intervención a la que se tiene que enfrentar así que te recomiendo a ti sea ejerza en la profesión que ejerza siempre va a haber un contacto de alguna u otra forma con los demás seres humanos que intentes de que ese contacto sea real sea humano sea profundo porque así es como vamos a poder poner nuestro grano de arena en este mundo para hacerlo un poco mejor para mejorar nuestras relaciones interpersonales y como te digo para beneficiarnos todos a través de ese encuentro ese encuentro mágico que se produce cuando lo hacemos desde el buen corazón desde los buenos sentimientos desde esos valores de la bondad de la de la honestidad de la de la humildad a la hora de conectar con cualquier ser humano así que ese es el mensaje que quiero compartir con todos vosotros en este vídeo que tengamos que seamos conscientes que tengamos presente que nos demos cuenta que en el encuentro ser humano con ser humano se encuentra realmente no es el misterio de nuestra existencia el porqué la manera en la que vamos a crecer como seres humanos nuestra realización personal el misterio de la vida se encuentra precisamente ahí en las relaciones interpersonales que mantenemos todos los seres humanos en este planeta así que por mucho que sigamos mirando para otro lado alimentando nuestro ego queriendo ser independientes desconectarnos del resto del mundo ser autónomos no sentirnos como como que tenemos algo en común con los demás ser humanos todo eso va a traer sufrimiento va a traer miedo a nuestras vidas y va a traer pues desencanto por lo tanto céntrate en el encuentro céntrate en la esencia de la vida y céntrate realmente en lo que importa ten en cuenta y con esto finalizó que existe una conexión que aunque es invisible existe de verdad es real todos los seres humanos estamos conectados los unos con los otros y quien no vea esta conexión quien quien la evite quien la rechace realmente no está entendiendo el significado de esta de esta vida física en la que nos encontramos sé consciente de esa conexión vive de esa manera con ésta de con los demás seres humanos con tu mejor parte y si eres un profesional de la medicina o de cualquier otro ámbito donde puedas estar ayudando a cualquier persona ten presente siempre ese encuentro ese mágico encuentro que va a beneficiar al otro ser humano y que por supuesto te va a beneficiar a ti como también como ser humano y te va a hacer sentir realizado al final de tus días este era el mensaje que quería compartir con vosotros y como siempre en los comentarios espero vuestra vuestras sugerencias lo que queráis contarme si queréis pues recomendar algún libro o algo que algún autor como he recomendado dentro de este vídeo pues también nos va a venir a toda la comunidad de maravilla así que sin más nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo ser felices y hasta la próxima